¿Qué haces aquí? Te dije que no quería volver a verte en este lugar. Pues usted hágale como quiera, don Melquías, pero yo de aquí no me muero. A ver, chamaco, a vos. Escucha lo que te voy a decir. Bueno, lo que me va a escuchar es usted. Porque ayer por su culpa le faltaron el respeto a Candy. Mi culpa la tuvo esa niña por no haber escuchado. No, 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 señor. ¿Cómo se atreve? La responsabilidad tiene usted de responder por sus artistas. Yo no voy a permitir que le pase algo por su culpa. Ah, sí, pues muy machito, ¿no? Ahorita vienen mis gorilas para ponerte de patitas en la calle. ¿Cómo la ves? Sus gorilas deberían estar defendiendo a Candy. No usted, que está bien, el bandecito. Y que se atrevan, que se atrevan a ponerme un dedo encima. Porque voy a armar un escándalo en las redes sociales para que todo el mundo se dé cuenta del changarro clandestino que tienen aquí. Y además de eso, se intenta hacer algo a un Melquías. Tengo absolutamente todo grabado en cámara. Donde queda en evidencia perfecta cómo Candy estuvo en peligro de ser agredida porque su jefe, o sea, usted, no le puso la vigilancia y la seguridad que necesitaba. Digamos que ese video, no sé, podría caer en las manos de la policía de forma anónima. ¿Entiende? O ya tú sí quieres cuidar a la chamaca. Hubieras visto cómo se le puso Rubén al Melquías, ¿eh? Yo, hubo un momento que yo dije, no, aquí va a correr sangre. Pues qué enfados es ese Rubén. No, que no quería saber nada de mí. No, pero eso sí, a la cándida viene Bernabé a ir a dar. ¿Cómo? Fíjate, si se la hizo de jamón. Te estoy diciendo que solamente se quería asegurar que tú estuvieras bien. ¿Y cómo sabes o qué? Porque lo oí, nomás, vio que estabas bien y se largó. Pues está loco de todas formas. Ajá, por ti, Mensa. Pues no me importa, no me importa, no me importa. Pero tienes novio que te cuida, tienes novio que te cuida, tienes novio que te cuida. No, tienes novio que te cuida. Pero sí tienes, ¿por qué no te gusta que te cuide? Sí te gusta. Tienes novio que te cuide, tienes novio que te cuida. ¡No me importa!